saludo muchachos este es una de las pollas que pienso rifar ahora en el fin de semana para ustedes muestra la placa una de mi mejor de mi mejor línea probado y se traba la potencia que ustedes dicen señores el número de 0 97 00 97 así que ustedes saben es una nota la otra estoy mostrando lo que va a ser la rifa en el fin de semana hay dos más que una de hacienda colón y una de los de javier tejada para el público televidente aquí miren miren qué belleza miren qué belleza este es mi primo favorita señores miren qué belleza enséñale la placa este es una de las que va a rifar señores para mi gente de la potencia gallo señores me entraba la potencia creo que te dicen cuál es el número esa 0 0 98 yo no voy a hablar mucho cuando ustedes la prueben y tengan sus hijos ya tengan su su línea entonces hablamos eso va a ser una oferta de trabajo la potencia para todos mis seguidores y ustedes saben mis muchachos boyos y